Un húngaro descubrió la fórmula de la vitamina C y la vitamina P en la década de 1930. Un húngaro inventó el fósforo moderno en 1836. El jugo de Rubik fue inventado por un húngaro en 1974. Tres físicos húngaros diseñaron y fabricaron la bomba antídica. Fue un húngaro quien definió por primera vez el síndrome general de adaptación. Un húngaro inventó el fósforo en 1947, una técnica que consiste en creer en más dimensionales, o sea, hologramas. Gracias. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Sí, por eso vine. Me dijeron que usted era bueno en asuntos como este. Me, me contaron que había arreglado dos mujeres como yo antes. Mire, mira, conduce a, a la desorientación. Esa es la premisa. Luego, luego vienen las consecuencias que son bastante duras. Pero solo persisten por uno o dos. Y esos uno y dos que pueden ser días o meses. Descastan como si fueran años. La premisa es el exilio en una ciudad donde a mí todas las puertas me gritan. ¡Existe! 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 Mirar implica mearme a, 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 bueno, dentro de, de las muchas otras cosas que implica migrar, claro. Es que estar meada implica pasar de una mujer migrar a una joven. Y de joven a, 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 niño, húngaro. No, 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 no me, no me acordaba de, de esta foto. De mi, de mi cara, de niño. Y, 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 y en esta, en esta estoy en la, en las piernas de, de mi papá. Y, de pie, al fondo de la foto familiar están mis tíos sin polera. Y mi mamá. Ay, mi mamá, que casi puedo escucharla gritar desde la cocina, gritar que compro un cloro y todo el vuelto en pan. Porque el pan es la premisa de los milagros, ¿ah? Comprar el pan. Y acá, y en la loma de la chucha, yo compro pan. Ay, si también juego, ¿ah? Sí, además de ser una mujer, me ama, juego. Y mi juego favorito se dan al supermercado. En el supermercado, que me grita Welcome al entrar. Ahí, dentro del supermercado, juego a, 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 a. Y ahí me pongo a caminar así, jugando con mis ojos viscos para ver solo ciertos productos. La manzana, el piscado, el paté. Pero bueno, este juego no lo dura mucho, ¿verdad? Habrá cada vez menos, es que mis córneas se cansan cada vez más del juego. Y las puertas comienzan a gritarme, exit, 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 exit. Y por uno y dos se le entrego la palabra exit en mi mente y empiezo con la L y al llegar a la X yo, 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 yo tengo un ataque de pánico. Y entonces, por uno y dos, que pueden ser minutos u horas, quiero cortarme la garganta con una lata de palmito. ¿De palmito? ¿O de acertuna? ¿O al menos al menos atragantarme con una pepa? ¡No! Todo lo anterior no es más que mierda. Mi mente aún sigue siendo un gran mazunero de mierda húngara. ¿Te imaginares húngaros de manoles de cocina húngaros de infancia esclavada? ¡¿Panés por amor de la pinhala húngara?! ¡¿Panés por amor de la pinhala húngara?! Yo..., yo soy la mujer húngara. Yo me afecto. Yo me lloro, yo me trizo, me rompo en veinte partes, yo me perforo y soy perforada, yo me limo y también me pinto como puerta. Yo soy hermana, yo soy hija, yo soy hija que quiebra las caderas al ritmo del padre. Al ritmo del padre que un día me pintó como una sirena, linda y sin ojera, yo orgullo familiar húngaro. Yo nací sirena y fui una sirena hasta que me sacaron del río y me tajearon con arpón, me tajearon con arpón desde el dedo gordo de aquí hasta mi vagina de sirena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por eso se me encuentran hele pájaro porque como tengo medio hundido el pecho! Ahora traslade la muerte del ave a la muerte de su madre ¡Mi madre no muere, pero yo en ni una alemada koare, paradosis! No importa, es necesario empezar de alguna parte, de algún trozo de usted y de su historia de mujer fracturada. Lo sigo. Enumere todos los nombres de su madre. María, o Edith. Ay, no, 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 no. Nadie me acuerdo. Buena madre, un cara, dueña de ocho paredes, la del baño y la de la cocina. Ah, una madre dulce, 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 dulce. Y como, como leche condensada, como, como tarno metálico que me cae al labio después de beber. Usted me sigue. Gracias. Ahora, borre todos los nombres de su padre. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Usted, pero, hermano, de tus patas no puedo. Ahora sus tíos que son como seis costillas rotas. Tengo tíos con ventaja y tengo tíos sin ventaja. Ahora sus ciudades patrias de norte a sur desármelas como desarmando vértebras. Ahora los árboles de su sur atraviesan los edificios de un norte nuevo hasta demolerlos. Espere, 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 que son un poquitito más difíciles. plugin. La ayuda. Todos los edificios donde alguna vez usted despuso, se derriban del piso dieciséis al menos uno. Y las ciudades patrias que usted conoció de norte a sur, tienen costa la costa. Mira, yo nunca vivía en una ciudad con costa, yo ya no tengo esa imaginación de mí, ya no puedo. Sí, puede. Ahora se tiende en ese suelo y se duerme. ¿Ahí? Sí. Es una imagen bella. Se duerme y se despierta cada uno y dos. Y esos uno y dos que pueden ser meses o años, la confunden muchísimo. Ahoja se despierta definitivamente, solo que esta vez está junto a un hombre que usted conoce, pero usted no se quiere acordar ni de su nombre, ni de la noche uno, ni de la última, ni de la distancia que la fracturó como un suicidio. En diez segundos usted despedazará a este hombre. Uno, dos... No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, estoy mareada, estoy muy mareada, perdón, esto siempre me pasa, soy un vómito, estoy tan jodida, quiero que esa prolección acabe, que acabe como sea, como sea, ojalá, ojalá pudiera volarme todas esas ideas locas que pasan por mi cabeza en este momento, señor, son imágenes, como una película de mis aventuras en Hungría, que tengo yo, muy niño, muy niño, y luego, y luego, muy joven, muy joven, y luego, y luego, una mujer en el cuerpo de un hombre. ¡Gracias! El olvido, el olvido, es un instinto de conservación, ¿sabe? Por eso, por eso decidí venir a usted, para seguir viviendo, uno tiene que fragmentarse, lo sé. Usted entendió absolutamente todo. Vamos a terminar esta sesión. ¡Siéntese! ¡Siéntese! Antes que se valga, de lavaré ciertos tajos que quedaron medio abiertos, para limpiarlos no usaré el charchazo, ni la electricidad, ni menos una rata. No, esta vez no usaré nada que no sea agua y bobidón. Si le duele, usted me dice. ¡Yo les opro! ¡Aaah! ¡Aaah! Aún, llevo la cuenta. Los números son exactos, son exactos en cualquier cosa de mundo, y por eso yo calculo el tiempo del mismo modo, de modo exacto. ¡Aaah! 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 Antes, antes yo calculaba otras cosas La distancia de mi ceja a la entrada de mi pelo De la entrada de mi pelo a mi última costilla De mi última costilla a mi... Miembro... Húngaro Pero no 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 Ahora... Ahora puedo calcular otras cosas Ahora, ahora calculo esos números como fechas Y estas fechas como kilómetros y como años Y todo se vuelve más grande y más en peso y mierda 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 No puedo No puedo ver nada Absolutamente nada No puedo ver nada T recomiendo Ahora, ahora puedes ver todo sufrido y luego, luego ver todo blanco. Y luego, luego ver nada, ver absolutamente nada, nada, nada. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. La verdad aquí, no te pierdas, no vale una volta. Este es un tratamiento efectivo y solo se va a hacer efectivo si usted no tiene miedo a que la ponga malita, va a tener que ir matando ese miedo, al igual que iremos matando otras cosas de a poco, hasta que quede de usted un cuarto del entero que es ahora. Lo entero daña mucho, hay personas que no entienden eso, por eso el mundo está pervertido. Acostúmbrese al olor a quemado, acostúmbrese a no mearse tanto. El tajo es una llave que se limpia con agua y su cuerpo es un campo minado. Le recomiendo que no se rasque, sobre todo esa parte que está pensando en rascarse, a le va a arder, hay que saber que parte del cuerpo extirpar para curarse de tanta redondez. El cuerpo es un entero triste, un medio de cuerpo es un cuerpo con contradicciones, y un cuarto de cuerpo es su medida ideal. Lo entero de una llave que se queda a sus vidas. Lo entero de una llave que se quda la luz, sino a la luz, sino a la luz. ¡No! Por eso, por eso aún amanezco la pesada en colilla, la pesada en enjambre, desde que emigré ya era la pesería.